Bien, vamos con más entrevista y me acompaña Humberto Marota, él es de la Asociación de Clubes de Leones de Panamá. Señor Humberto, gracias por estar con nosotros. Hay una campaña que ustedes realizan todo el mes de enero. ¿De qué se trata? Para que nos explique un poco. Sí, buenos días. Quiero darte las gracias por permitirme el espacio en tu programa. La Asociación Nacional de Clubes de Leones, agrupación que reúne 67 clubes a nivel nacional, celebra en el mes de enero la campaña para mitigar el hambre. En este periodo de tiempo, los clubes de leones se dedican a realizar actividades que van desde colectas de alimentos, colectas de dinero, para apoyar comedores, se dictan charlas para promocionar la buena alimentación y nutrición, la creación de huertos, todo el ánimo de apoyar campañas para eliminar el flagelo del hambre en nuestro país. Esta campaña, ustedes la realizan todo el mes. ¿Cómo pueden hacer las personas, si quieren apoyarlos, ir a algún lugar o ustedes están en la calle constantemente? Los clubes de leones están en las calles. Lo vas a ver en los supermercados realizando actividades de colecta. Donde nos vean, por favor, apóyennos a través de, ya sea si están colectando alimentos o con sus donaciones, ya que de ahí ellos, sus donaciones las llevan a las diferentes fundaciones o comedores infantiles, según el club, que es la fundación o comedor que está apoyando. ¿Con qué se puede apoyar? Con alimentos, con dinero. ¿De cualquier tipo de alimentos? Con cualquier tipo de alimentos. Ahora, preferible siempre le eche alimentos secos, que son más fáciles de mantenerlos en reserva. ¿Esto solamente dura hasta el 31 de enero o ustedes continúan? Todo el año trabajamos. En Los Leones siempre estamos trabajando en diferentes actividades apoyando a nuestras comunidades. O sea, ya sea el mes que viene, por lo menos, tenemos entonces la campaña para apoyar la lucha contra el cáncer pediátrico, el cáncer infantil. ¿De qué manera lo apoyan? En ese caso también se realizan los clubes, realizarían colectas, ver cómo se apoyan a los hospitales, ya sea donaciones de sangre, compra de equipos, que sea posible. Esto se realiza a través de colectas de dinero. También, ¿ustedes tienen algún lugar donde si la persona no lo ven en un supermercado, o lo ven en la calle y llevar el alimento o la donación? Bueno, que nos visiten en la sede de los clubes. ¿En todas las sedes de los clubes del país? En todas las sedes de los clubes de Leones. Pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, diferentes en Instagram. Ahí aparecen las fotos de las actividades que realizamos. Y ahí ves las sedes de los clubes, porque cada uno identifica su sede en las páginas de Facebook. Bien, apoyar entonces esta campaña que realiza el Club de Leones. Y como no es todo el mes de enero, pero todo el año realizamos campañas para mitigar el hambre y muchas otras actividades que realizamos los Leones, pues nuestro lema es nosotros servimos. Así es, gracias, señor Humberto Marota, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, señor Humberto Marota, por estar con nosotros esta mañana.